Ahora pasé, ¿dónde estoy? Eso es aquí. Bien, continuamos. De nuevo en la mañana, por... ¿por dónde es que es la cosa? Por la mega. Por la mega, por donde más va a ser. Claro, por supuesto, bueno. A las 8 y 20 continuamos con el programa. Hoy, ¿quién nos visita acá? Hoy nos visita... Joan... Joan... No, claro. Es Maracayera. Joan City, Joan City. Joan City, de Maracay, nos visita. Oye, y que últimamente Maracay nos han mandado muchísimo talento, ¿ah? Mucho, mucho talento. Y muchas gracias, estamos agradecidos. Y además que este es el tipo de visita, Titina. Ajá. Pensini. Imagínate tú, esta muchacha, ¿cómo se llama ella? Joan. Joan. Joan la visita desde Maracay. Se habrán levantado tempranísimo para llegar al programa. Varias personas nos visitaron. Desde Maracay, Titina. Sí, señor. Desde Maracay, Titina, Pensini. ¿Qué nos... ¿Cómo se llama? Nos embarcó ayer. Sí, sí, sí. No vino al programa porque no la pasaron buscando. Siete palos vino desde Mérida. Él vino, de Mérida. O sea, bueno, pero salieron directos de Mérida y llegaron hasta acá. No, no, creo. En una sola corrida. No, no, no. De Maracay sí salen directos. No, pero evidentemente pues tienen que haber llegado la noche anterior. Claro. Mieron y todo aquello. No, en el caso de Maracay, salen directos de Maracay. Sí, sí. Derechos de Maracay. Se paran temprano, madrugan. Y como nosotros escuchamos a Gustavo Gómez Morón y su reporte todas las mañanas y en la actualidad 60 minutos, la cosa es una cosa tremenda, entrando por tazón. Sí, Gustavo Gómez Morón y Mariposita Díaz que siempre le escribe que está. Mariposita Díaz dice, Gustavo, no hace cosa. Mariposita. ¿Se está convirtiendo en un personaje de 60 minutos? Mariposita Díaz. Mariposita Díaz. ¿Quién de Mariposita Díaz? Un tuit. Hay que escribir para... Busca en el Twitter a ver qué tiene puesto ahora Mariposita Díaz. ¿Y por qué Mariposita Díaz no nos escribe a nosotros? No lo sé. Yo creo que Mariposita Díaz es el propio Gustavo Gómez Morón. No, no. Que se autoescribe a él con la dirección de Mariposita Díaz. Yo he conocido... Es como el arterego de Gustavo. Los cutores que se mandan flores. No creo. No, yo he conocido a los cutores que se mandan flores a sí mismos el día de su cumpleaños o esa cosa, pero no creo que... Suficiente de... ¿Cómo se llama este... Suficiente de Tinedo Guía. Ya no, no, ¿por qué vamos a seguir hablando de Tinedo Guía de esa manera? Por favor, Miguel. Oye, pero ¿cómo se te ocurre? Tinedo es un hombre con una trayectoria, ¿vale? No, no, no. Tinedo, que yo tengo en mente para eso, pero... Vamos a ver qué tiene Mariposita Díaz en el... No, es que no, no, no sé. En el Twitter. Me estás poniendo... Yo creo que esto es un minuto tuyo. A ver... Mariposita Díaz. ¿Cómo es? La de Mariposita Díaz. ¿Y cómo hace Gustavo Gómez Morón para leer a Mariposita Díaz? Mariposita Díaz le escribe a Gustavo Gómez Morón. Sí, no, pero la manera que tiene uno de no poder leer lo que puso Mariposita Díaz es que nos tenga bloqueados. ¿Cómo es que es el Twitter de Gustavo Gómez Morón? Nos tiene bloqueado Mariposita Díaz. Gustavo Gómez Morón. Sí, Gustavo Gómez Morón. Ya ves que yo... Pero ya veo en uno de esos programas importantes. Yo voy a conseguir... Aquí se están diciendo las verdades tal y como son. Yo voy a conseguir cómo entrar en esa cuenta. Ya vas a ver. Bueno, mientras Miguel hace el oficio, nosotros presentamos la guía práctica de nuevo en la mañana por acá, por la mega. La guía práctica en la quinta etapa idéntica a la cuarta de De Nuevo en la Mañana por la mega. Cosas que pasan, pero que apenas nos distraen. Las miramos con desdén por encima del hombro, pero que a los mortales como tú le llevan de cabeza. Y a nosotros, ni nos aturden. Esta es... La guía práctica de De Nuevo en la Mañana. Oye, por cierto, ayer fue a mi casa, fue a mi casa, Bárbara Sánchez. ¿Sabe quién es Bárbara Sánchez? No la invito ahora. Uy. Ayer fue para... Espera un momento. Espera un momento. Y la cosa de mi... Tiene que ir de pronto... Termino. Y no es que digo que no. Bueno, esto... Tengo que voy a... Bárbara Sánchez es una de las conductoras de lo actual en Televen. Dos metros quince, Miguel. Mide todo. Dos metros quince, Miguel. Mide. Dos lámparas de la casa, al piso. Por culpa de Bárbara Sánchez. Claro, claro. Estuviste en el programa con ella. Qué mujer tan alta. Ella es la que salía maquillándote en una foto. No, vale. No, eso fue en Inter. Oye. Ah, ok. No, pues yo estoy desubicado. Estoy desubicado. Absolutamente. Canal Plus. Pon tus ideas en orden. No. Sí. Televen. Estoy hablando de... Ah, Televen. Claro, claro, claro. Televen tiene lo actual. Olvídate ustedes de la chica polar. La chica polar no tiene nada que buscar al lado de las mujeres de lo actual en Televen. Nada que buscar. Nada, nada. Absolutamente nada que buscar. Son unos bombones. Ok. Y ayer fue Bárbara... Bárbara Sánchez. Entrevistarte seguramente, obviamente. Y te digo que siga a conversar un rato por el estreno del programa en Televen. Que es pronto, muy pronto. Y... ¿Qué alta es? Bueno, la alimentan con Metrocable, para que sepan. Bueno. Estoy buscando la cuenta, pero que va. Increíble. La cual... ¿Mariposita Díaz? No, sí. Bueno, bien. Vamos con la guía. Hoy es un día fatal para aquellos que son tresidabomartiofóbicos. ¿Le gustó la palabra? ¿La inventó Víctor Ochoa? Sí, tresidabomartiofóbicos, ¿no? Tresidabomartiofóbicos. Es decir, para aquellos que tienen fobia... Y es probable que esta palabra la vuelvan a escuchar en el Circuito X, en el programa de las boconas. Ah, seguro. Ah, bueno. Búsquenla ahí de vuelta. Bueno, es decir, para aquellos que tienen fobia, a los martes 13, muchos sienten angustia, inseguridad, miedo y ansiedad, como los que tienen que pagar impuestos. Capítulo de hoy. Algunas cosas que podrían resultar pavosas su martes 13. Artículo décimo. Quitarle las cejas a las fotos de Julio Borges. Artículo noveno. Llamar iris a una Barbie. Artículo octavo. Frotar las t... de María Guevara. Artículo séptimo. Encender la radio con la izquierda. Artículo sexto. Comprarse un karaoke de Manaus y... Artículo quinto. Saludar a un policía acostado. Artículo cuarto. Pasar por debajo de un puente recién inaugurado. Artículo tercero. Pedirle a Corpoelec que apague la luz para cantar cumpleaños. Artículo segundo. Usar ropa interior con frenazos. Artículo primero. Y el artículo primero en la guía con algunas cosas que podrían resultar pavosas. Un martes 13. Pronunciar varias veces... Guayres, Guarapiche. Guayres, Guarapiche. ¿Ah? Perdón, la Dolce Vita me aleja a veces de la cotidianidad. Y apenas me deja darte. La guía práctica en la quinta etapa idéntica a la cuarta de De Nuevo en la Mañana. Por la media. Escuchas. Escuchas. Publicidad. Publicidad. En De Nuevo. En De Nuevo.